Estoy muy contento de poder conversar porque sé que se le viene un día muy importante a ella y a sus amigas con la doctora Teté Dedín. Hola Teté, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo andás? Bien, tanto tiempo, un placer. Sí, muchas gracias por la invitación a esta charla. Bueno, para mí es un placer y queremos aprender un poco y si querés empezamos por lo que te debes tener muy impaciente o tranquila, no sé, porque conociéndote Calpaje estás re tranquila con lo que va a pasar el 2 de noviembre, van a ser el Wellness Fest, ¿no? Sí, así es, se viene la segunda edición de este Wellness Fest, que es un festival de bienestar. Es una experiencia vivencial para el cuerpo, para la mente y para el alma, diseñado justamente como para que la gente venga a renovar su energía, y a llevarse herramientas concretas para cambiar todo aquello que no nos está dejando o ser feliz o tener una buena salud. Así que bueno, se viene, en esta oportunidad es un día, una jornada completa, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde la gente igual puede entrar, puede salir, puede ir a la mañana, puede ir a la tarde, puede ir en el horario que quiera. Y es una propuesta súper interesante, que por un lado van a estar speakers y oradores, como te digo, gente que tiene una trayectoria y una profesión, y son como referentes sobre el tema que van a hablar, ya sea desde medicina interactiva, desde tapping, desde constelaciones familiares, desde sound healing, y bueno, hay un montón de disciplinas de las 7 leyes universales, todo lo que es respiración, wind cough, que está como muy en auge ahora también. Entonces por un lado está la propuesta de los speakers, que van a ser todo el día contando su experiencia y haciendo participar a la gente, porque la consigna es esa, que cada uno se lleve la experiencia vivida de lo que la persona me está enseñando, esa herramienta que la persona me está enseñando, experimentarla. Claro. ¿Y cuáles son esas herramientas? Dijiste que son las herramientas como para estar bien. ¿Qué tipo de herramientas? Mirá, va a haber de todo un poco, como te digo, desde meditación, respiración, sound healing, tapping, constelaciones, coaching, estoy haciendo como un análisis un poquito de todo lo que voy viendo, las leyes del equivalión, todo lo que tiene que ver con niveles de conciencia, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a mover el cuerpo, terminamos con una banda que hace música, que mezcla mantras con música electrónica. Bueno, aparte prometen que la gente cuando llegue los abracen, vos haces esa campaña de abrazar. Sí, exactamente, van a estar mi comunidad de abrazadores, por eso es toda una experiencia, apenas llegás, bueno vamos a spoiler un poco, pero apenas llegás, te reciben los abrazadores con un abrazo, o sea, ya empezamos a elevar la oxitocina para que arranques el wellness vibrando en una frecuencia de amor y de alegría. Esa es como la entrada, ya arrancas con una experiencia distinta, donde el 100% de la gente entra, antes de entrar lo recibimos con un abrazo, eso ya es un montón. Y después, sí, va a haber música, va a haber dos disyokies, uno arranca cuando empiece el evento a ver un DJ, al mediodía a ver otro DJ, terminamos con una banda, porque queremos que haya todo, queremos que haya alegría, queremos que haya amor, queremos que haya conexión, queremos que haya meditación, vamos a pasar por todas las emociones. Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo que el año pasado cuando hablamos, ustedes habían hecho, de hecho lo acabas de decir, este es el segundo, el primero de los encuentros del Wellness Fest, pero se habían impactado mucho porque era como que se fue dando y se sintieron así como muy plenas y estuvo muy bueno, y me imagino que este año, bueno, habrán redoblado, ya lo estás dando con detalles, todo ese encuentro tan lindo que me parece como que las cosas buenas se dan y a veces que te sorprenden, ¿no? Porque ustedes creo que fueron sorprendidas por lo bien que les salió el primero. Es que, ¿sabés qué, Macu? El Wellness Fest es un propósito, es un evento realizado de verdad desde una frecuencia de propósito, de llevar alegría a la gente, herramientas, de mejorar el bienestar a la gente, de verdad el corazón sale. Nosotros decimos que el Wellness Fest tiene tres mamás, que somos con mis socias, que somos las que le ponemos de verdad un corazón y una alegría. Nosotros no lo hacemos por plata, Macu, nosotros lo hacemos de verdad para que la gente sepa y aprenda a vivir mejor desde la salud y del estado de ánimo, de crear felicidad. Y es nuestro propósito. Nosotros trabajamos por otros lados, tenemos nuestros ingresos por otro lado. De hecho, la entrada del Wellness Fest, les damos cuatro opciones. O sea, yo creo que no existe en ningún lado esto. Cuatro opciones te damos. Uno, la primera opción que pagues el 100% de la entrada, que de esa manera nos estás ayudando a sostener el costo del Wellness Fest. Es altísimo, ¿no? Porque es un evento muy grande. Bueno, y tenés también el costo del alquiler del lugar, ¿no? Porque lo hacen en el Golden, ¿no? No, en el Golden Center, ¿no? El costo es altísimo. El lugar, la técnica, el sonido, los speakers, todo, todo es un costo altísimo. Pero nosotros somos tan confiadas en que todo vuelve en la vida, que somos como... Tenemos la certeza de que la economía va a llegar porque esto de verdad se hace desde el corazón. Entonces, vamos, somos como unas locas creyentes y sabés que todo se acomoda, Macu. Sí. De verdad. Qué bueno. Y creo que tenemos que aprenderlo a eso porque vos lo entendés mejor que nadie y después vamos a hablar un poquito de tu profesión de médica y de cómo fue dándose este pensamiento tuyo que es un pensamiento que está buenísimo, que es sano y que ayuda a estar mejor. Gracias. Sí, la verdad que la idea es esa. Nosotras tenemos de verdad un propósito. Por eso el Wellness... Para, las cuatro formas de pagar. Para entrar, una era completo, ¿cuánto vale? Vale 44.444. ¿Por qué ese número? Porque ese número, porque es el número del Wellness. Acá el Wellness tiene todo un significado. Nada está hecho al azar. El número del Wellness es el 444. El 444 dentro de la numerología es un número que tiene una magia especial que habla de, justamente de esto, del amor, de lo angelical, de lo mágico, de la unión, que es lo que nosotros queremos transmitir con el Wellness. Bueno, el 444 tiene que ver con esa energía. Por eso pusimos ese valor de la entrada. Buenísimo, me encanta. Claro. Que la gente pueda hacer su transferencia. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Exactamente. Se puede pagar por mercado. O sea, vos entras a la página web del Wellness Fest, que es www.wellnessfest.com.ar. Y ahí vas a tener como para el link para comprar las entradas y te aparecen estas cuatro opciones. La primera es esa. ¿Cuál es la segunda? La primera es esa, el 100% de la entrada. Después, si realmente nosotros tratamos de que la gente tome conciencia de su economía, como queremos que vengan todos, que nadie se quede afuera por un tema económico. Nadie. Entonces dijimos, ok, demos opciones. También como para que la gente piense en esto, de poder devolver, porque la economía es circular, al Wellness en gratitud de todo lo que vamos a ofrecer. Bueno, pero desde tu bolsillo, ¿cuánto podés pagar? Claro. O sea, la segunda opción es un 25% de descuento. Y ya te queda en 33.333. Ok. Y después, que lo auspicia a determinadas marcas. Y después, si realmente todavía sigue siendo un valor muy caro, hay un 50% de descuento, que ya te sale 22.222 pesos. Que hoy en día. Muy acomodado. Sí, ya es un valor que vas al supermercado y compras dos cosas y ya. No, totalmente. Totalmente. Pero bueno, sabiendo que hay gente que aún así no puede ir, y realmente queremos que sea un evento para todos, porque todos se merecen vivir un día de bienestar y llevarse esas herramientas, tenemos entradas solidarias. Bueno, qué bueno, qué bueno. O sea que van a tener un montón de gente. Un montón, un montón de gente y queremos que vengan todos. Queremos que el lugar esté lleno, queremos que se arme una comunidad hermosa de gente que tenga ganas de que al lado le vaya bien, ¿no? Que aprender a ponerse feliz con el otro. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Como crear una comunidad donde uno realmente quiere que te vaya bien al otro. Viste que no es tan común esto de tanta competencia, tanta envidia. Y nosotros queremos lo opuesto. Queremos que la gente... Bueno, me encantaría aprender eso, porque no todo el mundo lo tiene tan claro como lo tenés vos, pero quiero preguntarte sobre tu speech. ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo te vas a comunicar con la gente? ¿Por dónde vas? Mirá, este año, Macu, el año pasado, con las chicas, con Cami y con Ceci, que son mis socias. Que a una de ellas vi una nota en La Nación hace poquito, con una guitarra. Claro, exactamente, Cami Gastaldi, es una de mis socias, y mi otra socias es Ceci Duca, que es Health Coach, también nutricional. O sea, cada una está muy metida en todo lo que tiene que ver con bienestar, cada una de su área, Cami y de Sound Feeling. Y este año decidimos dar una charla a las tres juntas. ¿Estás spoileando? Nadie lo sabe esto, te lo voy a contar a vos. Mirá que bueno, me encanta, buenísimo. Vamos a ver... Para, para, el otro día yo leí, perdón, te vi en Instagram, diciendo, haciéndote una introducción muy interesante, en donde te reciben con abrazos, o sea, spoileaste ahí también un poquito, y acá lo estás ampliando, Sí, no sé de guardarme secretos, es más fuerte que yo. Sí, bueno, es mejor, mejor, que la gente vaya y sepa. Sí, totalmente. Yo tengo ganas de ir a chingar, por ahí paso a ver, porque me parece que toda tu energía hay que aprovecharla. Es que sí, Mapu, venite, estás más que invitado a venirte con quien quieras. Sí, gracias, gracias. Estoy cerca, estoy cerca, aparte paso por ahí todos los días, así que digo, bueno, me dio curiosidad. Bueno, y contame, las tres en el escenario a la misma vez. Sí, vamos a salir las tres juntas, porque queremos dar una charla, nuestra charla va a estar enfocada al, al por qué y el para qué, creamos el wellness, y tiene que ver con esto de generar un impacto positivo en el otro, y tomando conciencia desde qué lugar cada uno está influenciando al otro, ¿no? En esta era de tantos influencers, tomar conciencia de que todos somos influencers. Entonces, desde qué lugar estoy yo siendo influencer hacia el otro, de qué manera estoy impactando, en metro cuadrado, y si cada uno toma conciencia y genera un impacto positivo al de al lado, qué distinto sería el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente, no, no, no hay, a ver, lo que siento, y que hay veces que uno también, mira, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, vos lo sabés que no soy de Buenos Aires, pero yo cuando vine a Buenos Aires, saludaba a la gente, decía, hola, cómo están, bien, qué tal, me subía al colectivo, saludaba, me subía al ascensor, y la gente no me respondía, no me daba hola, entonces me volví como ellos, y está mal, o sea, yo siento que hay que, esto que decís vos, hay que enseñarlo, hay que la gente, los más jóvenes tienen que entender eso. Totalmente, hay que recuperar, hay que recuperar eso, y, y eso es lo que nosotros queremos lograr con el wellness, porque queremos que esta comunidad, esto, llega y te abraza a alguien que no conoces, y recibí el abrazo, si en definitiva todos somos iguales, claro, acá nos diferencia la mente, pero de alma y corazón somos todos uno, entonces volver a esa conexión, es que se ha perdido esa solidaridad, eso, porque estamos muy adentro de nosotros, y medio como que queremos que, viste, lo material nos ha jugado en contra, también queremos todo para nosotros, hay un poco todo ese mundo, que yo sé que ustedes están, están trabajando hacia el otro lado, justamente hacia ayudar al prójimo, etcétera. Bueno, de hecho va a haber un, el wellness fest tiene un sector solidario, tenemos el wellness solidario, que más allá de las entradas solidarias, va a haber un stand, donde el wellness está apoyando, a varias escuelitas, y de hecho la idea es que lleven un alimento no perecedero, para colaborar con determinados comedores, y la idea, como de empezar nuestro, también nuestra idea es crear como esta red, colaborativa, con distintas personas que están haciendo un bien a la comunidad, de alguna manera, ¿no? Claro. La gente que viene, que la vamos a apoyar desde el wellness solidario, como trabajo con escuelitas y comedores, dijimos, te damos un stand, porque también va a haber stands, va a haber como 50 stands, de productos y servicios de gente que, está relacionado con el bienestar, dijimos, vení, te damos un stand solidario, te apoyamos con lo que necesites, con la comunicación, con la gente, y yo creo que de eso se trata, de entender que vamos hacia un mundo colaborativo, no competitivo, colaborativo. Me encanta, me encanta y les va a ir muy bien. Te quiero hacer una consulta que me quedó, en el de ver tu Instagram, sobre una diferencia que me pareció genial, una explicación que hiciste, sobre ser fuerte y ser poderoso. Ahí anoté, el ser fuerte decís que es una resistencia, lo que viene, o sea, que viene de afuera, una cosa así, y el ser poderoso es reconocerse, es amarse, es reconocer debilidades, y algo así como, como digamos, quitarle el poder a lo de afuera. ¿Me explicás esa diferencia, y eso de ser poderoso y fuerte? Bien, sí, sí, me encanta esta diferencia. Mira, la fuerza, yendo desde la física, es el desplazamiento, requiere un desplazamiento de un lugar hacia otro para generar una fuerza, ¿sí? Cuando vos querés, ejerces una fuerza sobre algo, tenés que generar un desplazamiento y un movimiento, ¿sí? Y la fuerza en nosotros es cuando de afuera están aplicándome una fuerza para afectarme de alguna manera. Y yo me resisto, me estoy resistiendo de adentro mío, con fuerza también, para que lo de afuera, fuerza de afuera, no me tumbe, ¿sí? Que en general lo que de afuera viene, como afectarme, suelen ser los prejuicios, las críticas, las miradas negativas, y eso tiene que ver porque yo le doy el poder al de afuera que me afecte. Cuando uno, que también es un tema cultural, Macu, Porque nosotros estamos educados bajo la falsa humildad, donde no está bien reconocerse lo bueno. Hay que ser humilde, ¿sí? Y en esa humildad de no reconocerme lo bueno, le estoy dando el poder al otro, de que opine quién soy yo. Entonces, estamos todo el tiempo mirando de afuera, qué piensan de mí, para ver... Es una falsa modestia, digamos, es una modestia que no debería ocurrir. Exactamente. Cuando uno empieza a valorarse, a validarse, a reconocer sus virtudes, sus talentos, como también sus debilidades, y empezamos a quitarle el poder afuera de que determine quién soy, ahí yo empiezo a tener un poder adentro, ¿sí? Un poder que me logro como... ¿Cómo es la palabra? Lograr como esa soberanía interna mía. Claro. Vos sos muy así, ¿no? Sí, yo logré recuperar mi poder. Cualquiera lo puede hacer. ¿Lo habías perdido? ¿Cómo sería esa historia? Lo perdemos de chicos, porque ese es el tema. O sea, cuando uno es niño, le damos el poder a mamá y a papá, porque somos niños y no tenemos la autonomía todavía y la soberanía de quién soy. Claro. Se los damos. El tema es que... Bueno, es muy largo para explicar la psicología del niño y lo que le sucede, pero se los damos, después se los damos a la maestra, al profesor, al entrenador, y estamos todo el tiempo dándole el poder afuera y crecemos sin recuperarlo. Hasta que realmente cuando uno empieza a tomar conciencia que requiere como de esa valentía de decir, pero pará, yo quiero otra cosa, o esto no me gusta, o esto no quiero, cuando empezamos a cuestionar un poco el entorno que me hace ruido, y hay que tener mucha valentía para decir, no, pará, lo que vos pensás no me vibra, yo pienso distinto. Y correr ese riesgo de quedarme afuera, que no me quieran, que no me validan, pero voy recuperando mi poder. Claro. Mi autonomía. Y cuando uno logra esa soberanía interna, que la soberanía interna es la autoconquista de quién soy, ya la fuerza externa deja de existir, porque tu poder es interno. No tiene el poder. Ahí hay algo muy difícil que es poder, es lograr abstraerse de lo que otros piensan, de lo que otros, hacia uno, ¿no? Es decir, que no te afecte eso. Exactamente, pero ahí es cuando lográs transformar la fuerza de resistir la opinión que me duele de afuera al poder interno que no es, no se mueve, el poder es una presencia absoluta, interna, tan implacable que nada te tumba, nada te afecta. Porque sabés quién sos, conocés tu verdad. Es como una reafirmación o el, digamos, el tener un gran carácter, una cosa así, o sea, como una fuerza, ¿no? Es poder. Ahí está la diferencia, porque el poder es no me muevo de mi ser, el poder no se desplaza. ¿Sí? Claro. Como un árbol, un árbol es poderoso, porque está ahí y viene el viento de afuera y no lo tumba, bueno, salvo algunos vientos, pero... Vos tuviste alguna, sí, el 16 de diciembre del año pasado. Un montón de árboles que se te cayeron algunos, pero bueno, los que están bien con raíces no se caen. Eso, claro, entonces, esa es la gran diferencia, cuando uno logra la soberanía y logra recuperar el poder interno de mi validación de quién soy, ya no hay fuerza externa que te afecte, porque simplemente lo que dice el otro sabés que tiene que ver con el otro, no tiene que ver con vos. Podés tomar el contenido, podés escuchar, te podés resonar, podés validar lo que dice el otro, pero de ahí a que te afecte es tu decisión. Totalmente. Te hago la última pregunta, Tete, porque se nos termina el tiempo, pero... Dale. Tu historia es una historia muy linda en el sentido de contémosle a la gente que sos médica, pero que nunca ejerciste una medicina tradicional, sino que fuiste a buscar un todo, no sé, como algo más holístico, más, no sé, cómo denominarlo. ¿Por qué fuiste investigando todo eso y tenés algunos métodos y algunas formas de las cuales hablas mucho siempre? Y quiero que se la cuentes a la gente, es decir, cómo encontrar nosotros la tranquilidad, la felicidad y así la salud, con métodos que por ahí se pueden ir aprendiendo o costumbres, etcétera. Sí, bueno, yo me recibí médica hace 20 años y cuando me recibí de médica entré en una crisis muy grande con el sistema, con la medicina, porque yo ya intuía que había algo más atrás de la enfermedad. Para mí había un cuerpo emocional, había algo más que lo escuchaba en las internaciones y ahí fue donde yo decidí no ejercer la medicina tradicional porque ya mi alma me decía no vas a ser feliz y por ahí no es tu camino. Yo reconozco que mi alma siempre fue un alma muy conectada, muy como consciente y siempre sentí mucho, le di como mucha atención a lo que sentía a la intuición, ¿no? Más allá de la razón que te dice que está bien, que está mal, lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Y en ese momento que fue hace 20 años fue como una crisis grande porque había estudiado medicina, era médica y no iba a ejercer la medicina tradicional y hace 20 años la medicina integrativa no existía. Claro, no existía. ¿Vos pediatra no habías hecho la especialidad? ¿Pediatría? No, quería ser pediatría pero al final como entré en crisis no la hice y lo que hice fue medicina de familia pero solamente para complementar lo que yo ya estaba sintiendo que era el camino alternativo desde la homeopatía desde la mioneuromoción que fue lo que hice después. Claro, pero en ese momento no era el auge que hay ahora de todos estos temas. No, 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 claro que no, era como yo era como el bicho raro o sea, claro que al principio ser homeópata estaba mal visto y yo ahí ya arranqué a meditar empecé con técnicas espirituales empecé a estudiar en diagrama calendario maya soy astróloga estudié astrología tres años mientras en forma paralela seguía con mi medicina con homeopatía y haciéndola a mi manera de la forma muy intuitiva integrando no solamente el cuerpo físico sino también la parte emocional la parte mental la espiritual y ahí fue donde fui desarrollando lo que hoy trabajo con el método de los siete cuerpos Eso, no me acordaba cómo es el siete cuerpos ok Claro, que en realidad los siete cuerpos es una metodología que terminé deduciendo ordenando mi medicina me di cuenta que estaba abordando a la persona de distintas maneras del cuerpo físico pero también del cuerpo energético porque realmente tenemos una batería nuestros centros energéticos los chakras que están es ciencia ¿no? no es hippilandia es real tenemos un cuerpo emocional es que sí hay un prejuicio atrás de eso tenemos un cuerpo emocional las emociones tienen su frecuencia de vibración y esa frecuencia de vibración va a consumir o expandir estos centros energéticos llamados chakras y eso va a hacer que el cuerpo se enferme o no y el cuerpo emocional ¿de dónde sale? del cuerpo mental del sistema el sistema de creencias el sistema de creencias ¿de dónde sale? de todo lo que venimos de la cultura de nuestros padres y un montón de mandatos que hay que empezar a cuestionarse y quien lo cuestiona el cuerpo álmico el cuerpo álmico es el que te dice hey ¿vas a ser feliz por ahí? ¿realmente querés esto? es el que te cuestiona el cuerpo mental es el que te viene a patear el tablero pero que da miedo escucharlo trae mucha incertidumbre entonces muchas veces no lo escuchamos preferimos bajarle el volumen los valientes le suben el volumen y entramos ahí en este sector incómodo del ni idea que es mi frase de cabecera ni idea pero voy a través de lo que dice mi corazón y mi alma y tomo el riesgo y la valentía de ir por mi felicidad que vos lo decías ¿no? totalmente y desde la intuición que es el otro cuerpo el cuerpo intuicional es animarse la intuición es el lenguaje del alma eso que sabés que es por ahí pero no sabés por qué sabés pero que lo sabés y avanzás esa es la intuición esa es la intuición que lindo que lindo todo lo que lo que lo que contás dos últimas muy cortitas primero ¿cómo es un día tuyo? ¿qué haces? ¿cómo trabajás? ¿cómo te relacionás con la gente? ¿cómo te cuidás? ¿cómo das tus clases? bien te voy a dar un día típico de consultorio porque medios son todos distintos porque hago muchas cosas pero un día típico tradicional me levanto más o menos tipo 6 de la mañana medito si puedo una hora una hora y media amo meditar es como mi mi momento para mí mi momento de conexión con mi con mi yo superior con mis guías donde intenciono cómo va a ser mi día y bueno después me ocupo mis niños y mi consultorio que mi consultorio yo trabajo al aire libre siempre es afuera en el jardín en una mesa bajo el árbol mis consultas son mínimo de una hora donde charlo desde los 7 cuerpos con cada persona a veces son virtuales las consultas después también trabajo Macu no sé si sabía trabajo con la medicina de hongos con hongos con hongos adaptógenos y con hongos con psilocibina entonces también hago mi medicina con esa medicina que es una medicina sagrada entonces a veces vienen hoy por ejemplo fue un día donde estuve con dos personas todo el día acompañándolas en una experiencia donde van como sanando desde otro lugar que bueno sí después viajo mucho porque me voy a a otras provincias a llevar la medicina a dar charlas después tengo el wellness claro entonces mi rutina suele ser como bastante movida que es como soy yo ¿no? es mi energía así que pero disfruto disfruto y amo cada actividad porque yo no trabajo yo tengo actividades que bueno disfruto mucho cada actividad que hago teté me encantó hablar con vos buenísimo lo del wellness fest buenísimo tu vida es el 2 de noviembre para que lo sepa la gente acá en el golden en la capital en aeroparque o tras de aeroparque por ahí así que desearte lo mejor para ese ese día del bienestar gracias te esperamos me va a encantar me decís con quien querés venir y te anotamos ahí una lista me va a encantar muchísimas gracias teté te mando un beso y felicidades bueno gracias maco gracias por la invitación te mando un beso grande adiós muchas gracias bueno teté de adín es un encanto de persona es fantástica ya saben si les interesa el wellness fest no dejen de ir 2 de noviembre ahí como dijo triple doble wellness fest wellness con doble s fest punto com debe ser así que o en instagram síganla a teté que es teté de adín creo que es todo junto a ver un segundo antes que nos vayamos quiero ver cómo la encuentran a teté acá está teté guión bajo de adín es su instagram no chau